hola gente youtube cómo están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te explico cómo podrías tener tú la posibilidad de ganar uno de los 20 paseli totalmente gratis y también estaremos hablando por ahí un posible evento que estaría llegando con esta bufanda árabe totalmente gratis y por ahí también un sombrerito oriental así que si te interesa quédate que ya comenzamos pero antes de ir con el vídeo le voy a enviar un regalito a un suscriptor que siempre está activo si tú también quieres un regalito suscríbete activa esa campanita deja tu comparte este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales y comenta tu id o tu nombre de jugador de free fire y estará participando por uno de estos regalos estamos subiendo vídeos todos los días y también por ahí estaría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar y si tú no llegaste primero no te preocupes estamos subiendo vídeos todos los días sobre información de free fire suscríbete youtube te notificará cada vez que subo un nuevo vídeo y por aquí para ganar uno de los 20 pases élite hoy día garena free fire en su página oficial de facebook puso esta publicación que se llegó el nuevo pase élite si quieres uno de estos 20 pases élite sombra del crédito que tenemos para ti deja tu idea para entrar a sorteos simplemente vas a facebook y pones ahí en páginas garena free fire y por ahí vas a su publicación y simplemente ahí en los comentarios comentas tu id y estarás participando por uno de estos id no pierdes nada en participar solamente por comentar tu id de donde sabes que tú seas uno de los afortunados en ganar uno de estos 20 pases élite totalmente gratis y continuando con la información posiblemente estaría llegando un evento donde podremos obtener esta bufanda árabe totalmente gratis y gente este evento ya está en la región de brasil y simplemente están que regalan la bufanda por iniciar sesión 26 días seguido también por iniciar 12 días seguidos nos están dando ese gorrito un sombrerito tipo oriental la verdad que este evento está increíble en la región de brasil y posiblemente más adelante esté llegando aquí a la región de latán este estos premios están regalados pues no simplemente por iniciar sesión miren nos están dando también por unos banner unas cajitas de luz por ahí también unas medallas el sombrerito y el premio mayor de este evento aquí en la región de brasil sería pues no la bufanda árabe la verdad que está increíble también tan que dan skin oro y posiblemente estaría llegando más adelante aquí a la región de latán o quizás ya la bufanda árabe esté llegando por un evento web igual como los pantalones angelicales y ese tapabocas que está ahora un evento no pero es con diamantes ojalá que llegue totalmente gratis también aquí a la red quizás este evento también esté llegando aquí a la región de latán después de este evento del día del niño que está ahora o si no ya más detalles en el calendario semanal del martes y cualquier novedad que sepa se lo estaré informando aquí en el canal así que si tú eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita deja tu like comparte este vídeo en tus redes sociales y con tus amigos y yo con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo